Y lo tiene a Ciucho sobre el sector derecho, ya lo vieron al once. Ciucho, viene Ciucho, Ciucho, rebote, ¡oh! ¡Gol! De Perú, señores. Once minutos de este primer tiempo, con algo de suerte le pegó Ciucho. Rebote, lo descolocó a Macaño. Está ganando Perú, señores. Uno a cero. Y empiezan los problemas para la selección argentina, justo en el momento que se escuchaba el tiro pedido por Úbeda para que tapen este remate. Le dieron el espacio suficiente para que lo haga y termina el desvío en el hombre de la selección. Atención, señores, viene la Argentina, va Mancilla, va Barco también. Atención, sí, lo empatamos o no. ¡Martine! ¡Gol! 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 Que envuelve la pelota y que la acomoda junto al palo. Lo que Argentina... ¡Gol!